¡Suscríbete! ¿Que de aquí vive Damián? No, Adrián, Adrián. ¿Adrián? ¡A-der-i-án! ¡A-der-i-án! Mire, Dalo, lo que pasa es que Adrián me tiene unas cosas, para ver si usted me las puede pasar. ¿Qué cosas? Unos CDs. ¿Cribis? CDs. ¿Ciguis? Discos, discos. ¡Ah! Lo que pasa es que yo no sé, él llega por la noche. Por eso, para que usted me los entregue. ¿Qué? Los discos. ¿Cuáles? ¡Ay, Dios mío! Vea, Adrián es hijo suyo. ¡No! Bueno, él me tiene unos discos, para ver si usted me los puede entregar. ¿De qué son los discos? ¿De música? ¡Pero! ¡Ay! Yo no sé, lo que pasa es que él me pega. ¡Ah, señora! ¡Ah, señora! ¡Fue puta, hombre! ¡Yo ya voy para allá! ¿Para qué? Para que me... Para que me... Para que me entregue los discos. Es que él ya no vive aquí, señor. Pero, señora, si él vive... Si se va a poner en ese plan, le cuelgo. No, señora, yo no... ¡Grosero! No, yo no le estoy diciendo grosería. Lo que pasa es que estoy reclamando una maricada que es mía. ¡Oiga! Entonces... ¿Qué? Puedo ir por ellos. ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Por los discos! ¿Cuáles? ¡Perra, hijo de puta! ¡Su mamá, hijo de puta, su marica! ¡Le voy a quebrar los libros vieja, garaní, hijo de puta! ¡Venga pa' sacarlo a bala, sicilítico, hijo de puta! ¡Perro! ¡Marida gonorrea!